Gracias. 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 De la gente. Gracias. 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 Gracias por ver. Gracias. 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 La peli va a empezar, ¿no? No, no, no. Sí, sí, quiere estar hasta aquí. Ah, que está Ja por ahí, vale, todavía va a resultar. Se lo voy a colar, ¿eh? Dani, saca la garra, la garra. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! ¡Felicidades! ¡A la mía, no! ¿Fan de Freddy? ¡A la mía, no!